Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos y en una vez más a su canal favorito ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara el canal de Estela de Hernanditos y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers y canales que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno del canal de Estela de Hernanditos ella al día de hoy tiene 36 mil 700 suscriptores los quiero invitar mis queridos amigos si no la conocen que vayan a su canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban recuerden que la razón de ser de este su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? es que apoyemos a todos los nuevos creadores de contenido que los apoyemos con nuestra suscripción que veamos sus videos también que nos sirvan de inspiración para que nosotros creemos nuestro propio canal y si ya lo tenemos que no lo abandonemos yo por mi parte me voy a suscribir al canal de Estela de Hernanditos espero que también ustedes la puedan apoyar vamos a iniciar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que su video más reciente de Estela lo acaba de subir hace una semana y ya tiene más de 123 mil visualizaciones se llama llevando de comer a mi papá su segundo video más reciente se llama pollo con coliflor con más de 82 mil visualizaciones y lo subieron hace dos semanas su tercer video se llama recibió un nuevo aparato con más de 69 mil visualizaciones y lo subieron hace un mes este también lo subieron hace un mes se llama que cambió en su vida con más de 117 mil visualizaciones y su quinto video se llama francesita prepara carne de puerco con más de 126 mil visualizaciones ahora vamos a conocer cómo comenzó este canal este canal comenzó hace ya cuatro años su primer video se llama estética salón de belleza en colima con más de 100 mil visualizaciones su segundo video se llama alaciando a un cabello muy chino con más de 6 mil visualizaciones su tercer video se llama un alaciado de ensueño con más de 11 mil reproducciones y lo subió hace tres años su cuarto video se llama peinado recogido para algún evento con más de 33 mil y su quinto video se llama nueve años de estilista en el salón con más de 8 mil visualizaciones aquí podemos apreciar que Estela comenzó a subir contenido hace cuatro años ahora vamos a conocer cuáles son los videos más populares de Estela de Hernanditos aquí podemos apreciar que su video más popular se llama pedicure en casa con más de 289 mil visualizaciones y lo subió hace dos años su segundo video más popular se llama como pasé de tener un salón de belleza con más de 246 mil visualizaciones y lo subió hace tres años su tercer video más popular se llama si vas a estudiar el estilismo deberías de ver esto con más de 187 mil visualizaciones y lo subió hace tres años su cuarto video más popular se llama un secreto para el cabello con más de 185 mil y su quinto video más popular se llama vendrá a comer mi suegra con más de 173 mil visualizaciones y lo subió hace cuatro meses así es como hemos acabado de analizar superficialmente el canal de Estela de Hernanditos ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a esta youtuber antes que nada les quiero recordar mis queridos amigos que la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos es pública aquí podemos apreciar primeramente que Estela al día de hoy tiene 46 videos en su canal tiene 36 mil 700 suscriptores tiene más de 3.5 millones de reproducciones el país donde creó su canal es en México el tipo de canal es como y lo creó el 15 de junio del 2016 se encuentra en el ranking 11 mil 571 en México aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscripciones ha tenido altas y bajas sin embargo en el mes más reciente se han incrementado en un 16.7% y al día de hoy en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 2100 personas y aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha venido de menos a más sin embargo ha tenido altas y bajas en el mes más reciente se han incrementado en un 33.2% y en los últimos 30 días tiene más de 363 mil visualizaciones vamos a conocer un aproximado de cuánto está ganando esta youtuber al día de hoy pero antes los quiero invitar mis queridos amigos que me apoyen con su suscripción para que llegue a los 100 mil suscriptores al día de hoy tengo 27 mil 700 espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes así mismo los quiero invitar mis queridos amigos a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 750 videos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes los quiero invitar a que me dejen de igual manera algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos aquí en mi canal les recuerdo que este canal de cuánto gana mi youtuber favorito está creado en la ciudad de México pero puedo analizar de cualquier otro país no necesariamente que se encuentre en México puede ser de cualquier otro país de habla hispana aquí en mi canal del lado derecho en la parte superior pueden encontrar este icono que dice Facebook al momento de darle clic me van a poder ir a visitar a mi página de Facebook los invito a que vayan que me conozcan que me sigan que vean mi contenido que me apoyen a llegar a los 10 mil seguidores al día de hoy tengo un poco más de 1700 espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes al mismo tiempo los quiero invitar a que vean mi demás contenido al día de hoy en Facebook tengo más de 700 videos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes y bueno mis queridos amigos vamos a continuar con hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto está ganando esta youtuber al día de hoy para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ella ha tenido en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos amigos que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 363 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y le recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de Estela de Hernanditos ronde entre los 1.5 dólares y los 2 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 1.5 dólares lo que según mis cálculos le podrían estar pagando al mes por tener más de 363 mil visualizaciones y nos da un total de 544 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando esta youtuber al mes aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo es mera especulación y lo vamos a vamos a validar más bien que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar Estela de Hernanditos con el CPM más bajo serían 91 dólares al mes y con el CPM más alto serían 1500 y como pueden apreciar con el CPM que le colocamos nosotros podría estar ganando alrededor de 544 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo es mera especulación puede que ya esté ganando un poco más o inclusive un poco menos y bueno según mis cálculos lo que podría estar ganando al día de hoy sería aproximadamente 10 mil 820 pesos menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todo creador de contenido estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para YouTube espero que te haya gustado este análisis si te gustó no se te olvide darle like al video no se te olvide suscribirte a mi canal apoyarme a llegar a la meta de los 100 mil suscriptores activar la campanita de las notificaciones seguirme en mi página de Facebook me puedes encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y no menos importante que te suscribas al canal de Estela de Hernanditos muchas gracias y nos vemos en un próximo video